Más noticias. María Cristina García, exsecretaria de Cultura Federal durante el pasado sexenio y dos exfuncionarios de alto nivel de esa dependencia, fueron inhabilitados 10 años por la Secretaría de la Función Pública. Además, fueron multados con sanciones individuales por casi 20 millones de pesos por la aprobación de dos donativos a una institución privada. La Coordinadora de Egresados Normalistas de Michoacán anunció que seguirán bloqueando las vías del tren del Estado y amagaron con incluso bloquear más puntos y radicalizar sus protestas. Exigen plazas automáticas para normalistas. Ayer se cumplieron 38 días de bloqueo en la comunidad de Calzotzin en Uruapan y permanecen bloqueados otros dos puntos en Morelia y Pátzcuaro. La demolición de la construcción de Periférico Sur 3042, que lleva 18 niveles exteriores edificados y 11 subterráneos, inició por irregularidades en la manifestación de impacto ambiental e incumplimiento de la ley. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó que la capital necesita inversión en materia de construcción, pero siempre que esté dentro del marco de la ley. Algunos de los medicamentos oncológicos robados de un laboratorio en Iztapalapa el pasado 5 de octubre fueron hallados en el tianguis de las torres de esa misma alcaldía. Un par de hombres pretendían comercializarlos, elementos de la policía de investigación que realizaban un operativo en la zona encontraron a los hombres con las cajas de los medicamentos en la avenida Luis Méndez, en la colonia Chinampac de Juárez. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, autorizó que se puedan abrir investigaciones en torno a denuncias sustanciales de presuntas irregularidades en el proceso electoral. El fiscal pide que esas investigaciones se realicen solo si existen denuncias claras y en apariencia creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran afectar el resultado de la elección federal en algún estado concreto. El fiscal pidió al personal del Departamento de Justicia hacer su trabajo con cautela, neutralidad y apartidismo. Siguen los asesinatos contra colegas reporteros en Guanajuato. El periodista del medio local, el salmantino Israel Vázquez, fue asesinado a balazos cuando llegaba a reportar el hallazgo de un cuerpo en Salamanca. Había llegado antes que los policías a la colonia Villa Salamanca, aunque fue trasladado con vida a la Cruz Roja, falleció horas después. El gobernador Diego Sinué condenó este ataque. Pues sí que le queda, ¿no? Pues la condenocracia, pues es lo más fácil. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, con el homicidio de Israel Vázquez suman seis periodistas asesinados en lo que va del año por motivos relacionados directamente con su trabajo. Pues basta de condenas, que haya justicia, ¿no? También en Guanajuato, esto en Celaya, el reportero Víctor Manuel Jiménez Campos de la página rotativa digital está desaparecido. Familiares del comunicador solicitaron apoyo para localizarlo. Desde el domingo 1 de noviembre salió de su casa y no saben dónde está. Más información. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer la atención a los mexicanos en los Estados Unidos de América por la COVID-19. Con la Secretaría de Salud se ha mantenido la ventanilla de la salud que ya atendió a 2.634.842 compatriotas de manera remota en Estados Unidos y de manera directa ya llegamos a 586.449. Desde ayer 9 y hasta el 22 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo de seguridad en toda la Ciudad de México por las actividades comerciales del Buen Fin. La vigilancia de las inmediaciones de centros comerciales, lugares de esparcimientos, bancos y cajeros automáticos está a cargo de 10.624 policías, 763 vehículos, 27 motocicletas, una ambulancia y un helicóptero. A través de redes sociales difundieron un video en el que se observa a dos hombres asaltar con una pistola a los usuarios de una unidad de transporte público que circulaba sobre la autopista México-Puebla. En las imágenes se observa a uno de los asaltantes que saca un arma de fuego y le grita a los pasajeros para amedrentarlos, mientras que su cómplice le pide que le entregue la pistola para que comience a recolectar objetos de valor. El ataque ocurrió a la altura de la receta vieja, en las inmediaciones del Valle de Chalco. En Aguascalientes, pese a que ya rebasan las mil defunciones por COVID-19, las fiestas no pararon. Autoridades estatales reportaron que del viernes al domingo recibieron 619 reportes ciudadanos de eventos y fiestas en todo el estado. De estas, el 85% fueron llamadas de fiestas en domicilios o establecimientos. El virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, urgió el uso generalizado de cubrebocas y pidió no considerarla un gesto político. Además, anunció a los miembros del equipo encargado de responder a la crisis del coronavirus. El grupo incluye médicos y científicos expertos en salud pública, vacunas y enfermedades infecciosas. El grupo lo encabeza el exdirector de salud pública, Vivek Morty.